Entonces, si burdo, vamos a ir allá donde dijimos. Me llevan. Vamos, pues. Ni se vea a donde vamos a ir. No, pero es que la vez pasada no la llevamos. No, es que esta bicha siempre que va nos anda pidiendo de cualquier cosa. Es que ustedes siempre van y nunca me llevan. Yo la llevo a Eva, pero mira, a mí lo que me caiga mal es que solo va pasando uno y va con ella. Cuñados, que no se caen, que presentenme la... A lo mejor me caen mal. No, y cuando yo la regaño, lo que es, cállense, hombre, ustedes, cállense. Sí, como a ella le gusta que se la piropelle. Pues sí, a quién no le va a gustar. Pero, este, pero a dónde vamos a ir de todos los lugares. Porque la vez pasada fuimos allá a, este, a, a, ¿cómo se llama este volcán? Bo, 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 Bo. ¿Qué chulada? Ah, sí. De chortiaja la que fuimos allá. No, a esta bicha no la llevamos. A esta bicha la llevamos cuándo fue que fuimos allá a Guatemala o te acordás. Ah. Sí, esa época íbamos a salir del país, fíjate. Por eso. No, que. Ah. Bien bonito. Pero sí, ¿dónde? Por qué me vamos al patango? Al patango. Al patango. Al patango. Pero, ¿qué? No, pero... No, pero, si es que... No, no, se cae. Qué, qué va. Pero... ¿Vas a los tapadillos? No, bebo. Ahorita no. Fíjate. No, bebo. Van bien buenos. Yo llevo de coco, llevo despreza, leñeo. y lo llevo barato ¿mejor es otra vez? no, mira, si me compras uno por el precio de dos te doy el otro gratis ¿y desde cuando no se ofrece? sale bien yo llevo muy triste entonces yo parado le doy así sale bien pero vamos a llevar al patango al patango, pero es que mira llevando al patango se me cae la moto ay Dios, solo estuve pero no es un bicho un bicho pasmado que el día me lo encontré yo en un hormiga en el trepesor ¿en un hormiga? imagínate pues unos pelos whisky ludo ah bien, ese mismo ese mismo, con un soplido lo bota ahora el patango no es que el día le pegue un grito yo pues de esos el grito ¿qué ha dicho? patango con el sol pero ya como no paga el otro pues si, ya te he dicho que va a ofertar pues vos, querés está bueno pon este bolso por ahí ¿cuánto quieran? ahí me regaló uno de leche con guineo no llevo solo de guineo y de leche y de coco y tamarindo te puedo dar de guineo y te puedo dar de guineo y te puedo dar de guineo está bueno está bueno entonces y de coco con el guineo no llevo y de coco con el guineo no llevo ¿qué querías abuelo? pecho más patango los vos y yo ¿qué querías pues? un mandarito quiero que me vaya a hacer hombre ¿qué querías? a comprarme unas dolofines ¿y qué les duele abuelo? ahí tengo el lumbago yo ¿ya vengo entonces? dale pa' ahí techo más patango aquí se va patando mirá y ¿qué querías? ¿qué querías? ¡Gracias! 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 ¿Qué querían? ¡Pira! ¡Uy! ¡Vala, vala! ¡Este bicho! ¿Y así querés que lo llevemos? Sí, no lo dejan calegro el abuelo. Y dicen que el hermano, el hermano de él. Así es también, dicen. ¡Ah! No, mira vos, este bicho, yo no sé, feo, patango y bruto. ¿Qué más le pide a la vida? Sí, yo hasta fue Guillermo. Pero yo me gano la vida. Y ya no me quieren llevar, pues. ¿Cuándo lo empezás a llevar? No, es que... No, no estábamos... Es que lo queríamos llevar por ahí, pero, este... ¿Hay una casa? No, pero una casa que es rosada allá. No, pero olvidemos el tema. Olvida, olvidas el tema. No, mira. Este... ¡Ah! Y me engañan. No, porque si llevamos a este vos, tenemos que llevar la topoillera. ¿Y el detalle es que son las dos motos de nosotros? Sí. No, mejor bajámonos vos. Olvida el tema. ¿Y dónde vamos a llevar? No, anda a hacer lo que ibas a hacer. Yo no sé qué llevemos. No, vamos a hacer. A comprar yo. A comprar. Mi abuelito. Mi abuelito. Mi abuelito. Ah... ¿Va anda a comprar? Pues andate, olvidate. No ha llegado. Ah... Ah, pues bien, andate mejor. Mi abuelito, no, no. Ahora no a este regañe tu abuelito. Vamos. Venite. Mi mal mas patango. ¡Ay! ¡Eh! Vení patango. Vení patango. Vení. ¿Qué querían? Mirá. Te he pensado una cosa. Te vamos a llevar. pero mira pero antes porque andas mojado de seguro te trompezaste vamos a hacer una cosa te vamos a llevar pero te voy a poner un reto si vas a la tienda y regresas sin trompezarte te llevamos te vamos a llevar pero me van a ir a mi también de todas maneras hay que llevar a la topoillera si trato hecho ya vuelvo desde aquí te vamos a ver ahorita no se vale no se vale ahorita no no lo va a lograr este no lo va a lograr no se vale si no no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días tipo igual a aquella viste cuando estaba ya que me paraba tipo igual a aquella mira vos traes estos topostes si, están de canela me pagas dos van a oferta, me pagas dos mira vos, este bicho yo no se, feo patango y bruto, que mas le pide a la vida pero yo me gano la vida yo tambien esto en serio la agarraba oye viste a ver que esta oye viste a ver que esta la agarraba fue el calzón perejeño que me agarraba